Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain, claro que sí, probablemente el mejor canal para aprender español de YouTube. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, pues esa es vuestra pregunta y mi pregunta es, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves, y hoy es el día en el que hago un vídeo, una lección con fragmentos de pelis y, bueno, pues algún tema gramatical, expresiones, coloquialismos, subjuntivo, pasado... Hoy vamos a ver verbos, verbos de uso común o algunas acepciones que creo que es interesante que sepáis, ¿vale? Así que hoy es un vídeo excepcional, coged lápiz y papel y tomad nota, apuntad, y luego practicad estos verbos. El primer verbo que vamos a ver es el verbo pasar, y es un verbo que utilizamos para decir que hemos tenido un buen momento o un mal momento, hemos estado en una situación en la que, pues, ha sido negativo, hemos tenido una experiencia negativa, decimos que lo hemos pasado mal, pasarlo mal, pasarlo fatal, vais a ver en el vídeo, en el fragmento, ¿no?, pasarlo fatal, pero también podemos pasarlo bien, es decir, tener una experiencia buena, una experiencia positiva. Tenemos los dos polos, ¿vale?, pasarlo bien, pasarlo mal, pasarlo muy bien, pasarlo fatal, pasarlo en grande, hay muchas expresiones luego con pasarlo para hablar, pues, de este fenómeno, ¿no?, de tener una buena experiencia o tener una no tan buena experiencia. Lo he pasado fatal, fatal. Y ahora vamos, vamos con el tiempo, 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 lleva, lleva tiempo... Sí, tenemos el verbo llevar, ¿vale?, que podemos utilizar con la palabra tiempo, con el sustantivo tiempo. Algo lleva tiempo cuando, pues, necesita que pase un tiempo, necesita que transcurra un tiempo para hacerlo. Aprender una lengua extranjera lleva tiempo, no es algo que hagamos en unas semanas o en unos meses, es algo que lleva tiempo. Así que, por si no lo sabíais, un verbo muy común, que es llevar, lo utilizamos para muchas cosas, por ejemplo, llevar a los niños al cole, pero también algo lleva tiempo cuando requiere un tiempo, requiere el paso del tiempo. Espero que esto no nos lleve mucho tiempo. Llevo toda la mañana respondiendo a las preguntas de sus compañeros. Lo que también podemos hacer con el tiempo es quitar, quitar tiempo. Hay cosas que nos quitan tiempo, ¿sabéis? Bueno, el verbo quitar es un verbo también relativamente común, que tenemos que tener en nuestro vocabulario. Bueno, pues, a veces hay algunos verbos que se utilizan con algunos sustantivos o adjetivos, de manera, bueno, es común. Son verbos y adjetivos o sustantivos que están relacionados, estrechamente ligados, que los nativos, por alguna razón, los hemos utilizado con el paso del tiempo y se han instalado en nuestro vocabulario, eh, ordinario, común. Entonces, tenemos el de quitar tiempo, ¿vale?, verbo quitar, que es, pues, sacar algo de algún sitio, o coger algo que tiene otra persona y quedárnoslo nosotros, le quitamos algo, pues también nos quita tiempo, ¿no? Pues, el gimnasio o el deporte, ir al gimnasio me quita tiempo para estudiar español, por ejemplo. Es decir, que tenemos que dedicar un tiempo a una actividad que, a su vez, nos lo sustrae, nos lo quita para hacer otra actividad. Quitar tiempo. Tranquilo, no quiero quitarle demasiado tiempo, solo agradecerle que hablara conmigo. Sacar, el verbo sacar, hemos visto quitar, pues tenemos sacar, que es coger algo de un sitio y ponerlo en otro lugar. Normalmente, es decir, coger algo que está metido dentro de un receptáculo, de un recipiente, ¿no? Entonces, no sé, de un vaso, si yo pongo cosas en un vaso, saco esas cosas del vaso. Este es el uso más habitual, común, del verbo sacar, lo utilizamos así, tal que así. Pero también sacamos un tema, fíjate, como si tuviéramos una chistera, un lugar donde extraemos un tema. Vamos a hablar de un tema, ¿no? Ah, pues, ahora que sacas el tema, es decir, ahora que empiezas a hablar de ese tema, ¿de qué tema queréis que hablemos de español? ¿Qué tema queréis que saque a colación? El subjuntivo, los pasados, el verbo ser y estar, los verbos ser y estar. Bueno, pues yo saco ese tema, es decir, empiezo a hablar y discutimos, tenemos una conversación animada, sobre ese tema. Otro sustantivo que está estrechamente ligado a un verbo muy común es explicación. ¿Sí? ¿Sabéis a qué verbo me refiero cuando digo explicación? ¿Qué verbo suele ser afín a una explicación? ¿Sí? ¿No? Llaman por teléfono, después os lo diré. Vamos, ahora te llamo. Espera un momento, ¿vale? Venga. ¡Chipole! ¡Ay! Interrupciones. Hablaba de dar, ¿no? Dar. Bueno, pues, dar. Hablaba de explicación. Bueno, pues, dar explicaciones. Alguien tiene que dar explicaciones cuando ha cometido un fallo, se ha equivocado o algo ha pasado mal. Si yo llego tarde al trabajo, lo lógico es que yo dé explicaciones. Ha habido un atasco, me he quedado dormido, mi hijo se ha puesto enfermo y he tenido que llevarlo al médico... Tienes que dar explicaciones. Dar explicaciones es, pues, eso. Hablar de poner una excusa, no poner una excusa, sino hablar de qué te ha impedido o qué has problema, qué problema has tenido o qué te ha llevado a cometer un error. Dar explicaciones. Ay, yo también. ¿Y por qué? Entonces, ¿se va la autoridad así sin dar explicaciones? ¿Cómo se puede detener a un hombre? Pues, ¿en qué legalidad estamos? ¿En qué fundamento se funda? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... ¿Qué es esto? Eso es contar, ¿no? Yo cuento los dedos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cuento los dedos. Contar, ¿eh? También contamos un cuento, ¿verdad? Eh, os voy a contar. Había una vez en un país muy lejano... También es contar. Pero usamos contar con una preposición que es con y tiene un significado diferente. Contar con. Contar con alguien. ¿Con una persona? Cuenta conmigo. Sí, podéis contar conmigo para aprender español. Yo os voy a ayudar en esa tarea. Contar con alguien es tener el apoyo, tener la presencia, la ayuda de otra persona. Bien, cuente con nosotros, aunque he de consultarlo a Gai. Pues dígale que no aceptaré una negativa como respuesta. Y acabamos con esto. ¿Qué estoy haciendo yo? Apuntar. Dicen, cuando... No, cuando... Sí, dicen, cuando alguien señala al cielo, o apunta al cielo, el tonto mira el dedo. Bueno, pues, apuntar. Pero en este caso vamos a ver el reflexivo que cambia de significado. Apuntarse. Mirad, estas... este fin de semana me voy a ir a la playa. Que todavía hace buen tiempo, ¿vale? Y bueno, pues voy a pasar ahí el día. ¿Os apuntáis? ¿Qué quiero decir cuando os digo si os apuntáis? Es si os incluís en este plan. ¿Vale? Eso es apuntarse. Alguien puede apuntarse también, enrolarse al ejército, o a una academia, ¿vale? O a clases de piano. Me he apuntado a clases de piano. Pero apuntarse también, quiero que sepáis qué es lo que hacemos cuando nos incluimos, cuando queremos formar parte de un plan. Ir al cine, ir a cenar, ir a la playa, ir a la montaña... En fin, pues, si yo también quiero hacer ese plan, me apunto. ¿Y vosotros? ¿Os apuntáis? Venga, pues reservo para 13. ¿Tus padres apuntarán? Donde también os tenéis que apuntar, como no, eso os pone en España. ¿Cómo? Que todavía no estáis suscritos al canal, pues tenéis que apuntaros al canal, suscribíos, le dais al botoncito, ping, y estáis suscritos. Y aprenderéis español con fragmentos de pelis. Y siempre con un poquito de buen rollo, de buen humor, que es lo que hace falta. Siempre. Nunca está de más, chicos, chicas. ¿Qué queréis que os diga? Hay que divertirse, hay que pasarlo bien, hay que aprender, pero sí, lo podemos hacer además. Y pasamos, ¿eh? Un buen rato, pues, chachipiruli. Bueno, pues ya está, ¿eh? Like, like, compartís y os suscribís. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos el domingo. Que además tengo una clase sobre jerga juvenil espectacular, no la perdáis, va a ser flipantele. Bueno, jerga juvenil el domingo. Nos vemos. Adiós.